Muy buenos días, ramiadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien de fruta madre. ¿De qué va el vídeo de hoy? Hoy va de Eurovisión, o sea, del Benidorm First, que es la parte que hace España para seleccionar a la candidata que nos va a representar este año en Eurovisión. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy voy a analizar, porque se supone que creo que es 26-27, o algo así, no sé qué, vamos, es la semana... Vosotros este vídeo lo estéis viendo el domingo 23, puede ser, 20 jueves, 21, sí, el 23, pues de la siguiente semana, hay dos días que son las semis, las semi-1, las semi-2, y luego creo que el sábado o el domingo es la final. Entonces, Cristian, méteme la intro. Y una vez que ha pasado la intro, pues explico, hay eso, semi-1, semi-2. Hay 14 candidatas, 7 para una, 7 para otra, eligen 4 y 4, que creo que habrá televoto, jurado, y no sé qué más mierdas esas, pero eso no nos importa. Lo que voy a hacer es analizar las canciones, decir un poco mi opinión, mi opinión, o sea, que para gustos, los colores, dejadme en comentarios vuestro color favorito. Y bueno, eso que se supone que hay dos semis, eligen de tal forma con el jurado, el televoto, y no sé qué más tonterías, eligen 4 y 4, y a la final van 8, y de ahí eligen al que nos representará. Entonces, bueno, rápidamente, semifinal 1. ¿Quiénes van a la semifinal 1? Vale, bueno, de primeras va a ser un Juegos del Hambre esta semifinal, porque creo que tal como han separado los candidatos, en la semi-2 a poco que hagas es fácil que pases, o sea, a poco que destaques pasas. El problema es que en la semi-1 hay mucha gente de calidad, ¿vale? Entonces, bueno, primero, lo voy a decir por orden. La primera va a ser Luna Key, que yo esta pava la conozco de un vídeo que hizo Membri Boy hace muchos, muchos años. Y claro, yo, el recuerdo que tengo es de una canción que decía Hijo de Pú, Winnie de Pú, o algo así. Entonces, para mí yo ya la tengo un poco calada de... No, porque, o sea, me parece demasiado vulgar, o sea, sus letras me parecen vulgares, yo lo siento. Aunque, bueno, he escuchado un poquito esta canción, o sea, voy a morir. Y no me acuerdo ahora cómo era el estribillo, pero si lo escuchas mucho se te queda. Pero a mí no se me quedó. Pero bueno, que la letra es mejor. La de esta canción, la letra así por encima es mejor. Y se te podría quedar el estribillo, aunque a mí no se me ha quedado. Pero bueno, y se llama Voy a morir. Que bueno, en comparación con lo que me esperaba, que me esperaba porque yo la conocía por eso. Pues bueno, bien. Vale, siguiente, Barry Brava. Que se presenta con Rafaela. Y claro, es una... A ver, está guay, porque como la Eurovision es en Italia, ¿no? Pues porque esta canción es como una especie de homenaje a Rafaela Carra. Dice, que dice, en el amor se empezaba algo así, lo suelta por ahí en medio de la letra. Así que guay. Y es bastante dance y es cosa guay. La canción está bien. Luego, terceras. Esta es una de mis favoritas, azúcar moreno. ¿Y por qué? Porque todos recordaremos cuando fueron en el 1990, quedaron quintas. Yo siempre, es que siempre recordaré su salida en falso. Es que fue la... Cristian, meterme en el videoclip. No, no. Al principio no va a pasar, pero no. Pero creo que no, no va a pasar. No, no va a pasar. No. Fue de la hostia, de los mejores momentos. Y bueno, y a mí otra parte que me gusta es el chaval este que las acompañaba en la guitarra, que no sé si por aquel entonces era música en directo, pero si no fuese música en directo, si estaba enlatada, menuda, menuda, menudo desparpajo tenía el chaval ahí improvisando porque las otras ya se habían largado por el problemilla ese que tuvieron y ahí todo. El chaval así, pa, 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 en plan de vamos a salvar la actuación, ¿no? Seamos sinceros, de lo que viene siendo la historia moderna de Eurovisión está la pava de Alemania, Lina, que lo que hicieron fue que como al año siguiente, como había ganado Alemania, se volvió a presentar ella, ganó en su año, pero después en el siguiente, igual Alexander Ryback, ganó en el 2009, luego el año que Christian y yo fuimos a Portugal, porque básicamente fuimos para ver a Alexander Ryback, pues también no quedó muy bien. Lo único así, este Big Man Dilan de Rusia se presentó el año de, creo que fue el año de Lordi, puede ser, la verdad es que no me acuerdo, o sea, tampoco creo que fue el año de Lordi, se presentó con el que estaba, y creo que era la pava que patinaba, y luego al año, en el 2008, creo que se presentó en Belgrado y que fue el año que él sí que ganó, creo que fue así, tampoco, estoy hablando de memoria, ¿no? Pero bueno, este Azúcar Moreno quedaron quintas en el 1990, este año, pues no sé, van a querer repetir, pues bueno, segundas partes nunca fueron buenas, pero bueno, hay que remontarse un poco a la historia de Eurovisión. Y a mí me gusta porque así es flamenquillo, la canción flamenquilla muy de ellas, se titula Postureo, que yo creo que es un poco la crítica al postureo que hay últimamente por aquí, pero bueno. Y también me gusta porque me recuerda mucho a Fendi, la chica que, la representante de Azerbaiyán del año pasado, pues me gusta un poco por el estilo así, así bueno, cuando escuchéis la canción, que si puedo pondré de fondo algo, si no nos censura YouTube, habrá algo de fondo, pues ya veréis a lo que me refiero. Vale, en cuarto lugar va a actuar Blanca Paloma con Secretos de Agua, que al parecer esta canción es de una docuserie de RTVE, o sea, no sé exactamente de qué serie es, pero que bueno, que está... eso había también, hubo un año que una canción que se presentó era la de... Ah no, pues fue Innata, pero o sea, Innata era la que ponía la... era la cabecera de Sintetas No Hay Paraíso, pero la canción que presentó fue otra, ahora no me acuerdo cuál, estoy hablando del 2008, de que la presentó para la selección de España. Bueno, pues eso, Blanca Paloma, la canción es muy lentita, sí que sale un poco, pues a lo mejor es una canción que es intelectual y minimalista, que a lo mejor para escucharla en tu casa y todo eso está guay, es una canción así de... pues eso, que está guay para esos momentos, pero para Eurovisión yo no la veo. Eso sí, en Portugal, cuando ganó... el chico que ganó en Portugal en el 2017, que luego fue en el 2018, cuando Cristian y yo fuimos a Portugal, también era una baladita una canción, o sea, pero yo personalmente creo que para Eurovisión hay que mandar una canción muy cañera. En quinto lugar actúa Unique, que con la canción Mejores, es un grupo, el videoclip me gusta, es muy estético, así muy chulo, si podemos dejaremos imágenes de cómo es el videoclip y podría tener una buena puesta en escena, así que también guay, o sea, de hecho, a ver, yo ya digo, todas las 14 canciones, todas son buenas, porque habrán hecho una selección antes de todas las que se presentaron, pero bueno, que eso. Vale, la sexta. En sexta posición van a actuar mis favoritas, que se pronuncia TANXUGEIROS, o. Bueno, lo de hoy es que es la costumbre, ¿vale? TANXUGEIROS es un grupo de Galicia, o. El galego representa la canción Terra. Vale, perdón, eu pido perdón por o meu galego, porque eu apenas falo, eu entendo, pero non me gusta moito falar en galego, porque eu falo e aveces meto palabras que son castelán e outras veces son galegas, e en galego chapurreiro, pero chapurreiro, chapurreiro, ah. Bueno, pues esta canción a mi me gusta, porque es de Galicia, e da meña Terra, e a canción chamesa Terra. Ya, vale, ya. Bueno, de primeras, creo que son favoritas, me sale por todos lados en Facebook, en Twitter, pero claro, no sé si me sale por todos lados, porque la gente la está reposteando mucho, o si es por el algoritmo de Twitter e incluso de Youtube o de Facebook, porque cuando a ti te gusta algo, el algoritmo lo que hace es que te pone siempre noticias de lo que a ti te gusta, entonces no sé si es así o si no es así. Para mí me encanta esta canción, está en galego. Esta noite foi aliada, esta noite será, na 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 na. Ay la ra la, ay la ra la, ay la ra la. Non hai fronteras, no hai fronteras. Pues esa frase la dicen en gallego, en euskera, en catalán y en español, bueno, castellano. O sea que bueno, pero toda la canción está en gallego, salvo esa frase, pero bueno. Que nada, que yo son mis favoritas y entonces desde aquí mirad el número de teléfono que sea, porque hay que votarla sí o sí, nos tienen que representar. Bueno y en séptima posición actúa Chanel con slow mo, que la letra es muy repetible, o sea, repetible, repetitiva, yo creo, bueno, es repetible. Creo que la palabra es repetible, o sea que la letra se, que te aprendes, es fácil aprenderse la letra y es abailable. O sea, available, available, no, disponible. No es que yo tengo la coña con la palabra available en inglés, que significa disponible, con abailable, ¿no? O sea que es una canción bailable, no abailable, vale, es bailable. Pero que le falta, le falta algo como, ah, vale, le falta una cosita, le falta un chis, le falta el fuark. El fuark, le falta el fuark para que sea tan bailable como las que van a Eurovisión. Pero bueno, entonces mi predicción, de estas que he dicho, pasa Luna Key, Unique y Tanshugueras. Y hay una cuarta en discordia que voy a dejar libre, ¿vale? Para que no, porque no sabemos, dejamos ese extremo, lo dejamos libre. Lo de extremo libre va por estas movidas que tengo yo de minimizar, de minimización dinámica. Que hay veces que el problema tiene los extremos libres y a veces son fijos, ¿no? Pues de ahí está la gracia. Vale, pasamos a la segunda semifinal. ¿Quién está en la segunda semifinal? En primera posición va a actuar Shin. No confundir con la marca de ropa Shin, ¿vale? No es la ropa. Con la canción Echo. Bueno, aviso, ya está semi, es bastante flojilla, hay poco nivel, entonces es fácil que pase mucha gente. Bueno, no, pasará los cuatro que tengan que pasar, pero creo que hay menos nivel que en la primera. Vale, los de Shin me recuerdan a... No, Shin creo que es uno. Me recuerda un poco a The Weeknd y a Physical de Dua Lipa. La voz es muy aguda, o sea, enhorabuena al chaval que canta. Y podría hacer buen papel en Eurovisión. Estos ya digo que pasan. Vale, en segunda posición actúa Marta Sango, Consigues en mi mente. Es una canción normalita y a mí me recuerda a las canciones de The Birthday Massacre. Así, pues guay. Ni fu ni fa. En tercera posición, Javiera Mena. Que yo pensaba que era Javier a Mena, como en la compañía telefónica. No, es Javiera, es una chica, Javiera, de apellido Mena. Con culpa. Mola, es electro. El videoclip es muy estético, es muy aesteric. Y a veces te pone la letra. No te pone toda la letra. A mí me hubiese gustado que te pusiese toda la letra subtitulada. Para que si te la vas... O sea, según ves el videoclip, pues vas cantando la letra. Y me recordó a Alaska. De Alaska y los pegamoides. Vale, en cuarta posición va a actuar Gonzalo Hermida. ¿Con quién lo diría? El tío es guapo. A ver, que eso tampoco nos da... Lo importante es la canción. Pero bueno, también hay gente que vota por si el cantante es guapo o no es guapo. Entonces, pues bueno, el tío es guapo. Es una balada. Ya digo, no muy de Eurovisión para mi gusto. Aunque bueno, hay baladas que han ganado Eurovisión. Pero no sé, para mi gusto. Yo prefiero mandar una canción que sea abailable. Pero bueno. Y es un piano con voz. O sea, sí. Pues bueno, guay. O sea, de lo que viene siendo la canción, pues... O sea, como composición la canción está chula. Pero no sé, ya digo, en Eurovisión hay que mandar una buena puesta en escena con fuegos artificiales, como hizo Lordia en su día. Y ya está, ¿vale? En quinta posición, Rigoberta Bandini con Ay Mama. El estribillo repetitivo, aunque a mí no me dice nada. O sea, y ya está, es lo que tengo de esta. Vale, en sexta posición actúa Raiden. Que este yo lo conozco. Porque yo coincidí en el conservatorio con Mario Marzo. Mario Marzo era el que hacía de Lucas en esto, en Los Protegidos. Y también estudiaba piano. Yo coincidí con él en el último año de conservatorio. ¿Y por qué conozco a Raiden? Porque Mario Marzo una vez hizo una colaboración con Raiden. Vale, Raiden se presenta con Calle de la Llorería. El mensaje está guay porque habla sobre todo de la gente que se queja y de los quejitas, los quejicas, los llorones, los ofendiditos. Y es como, te jodes y bailas, ¿no? Pues te jodes y bailas. Un poco de, o sea, pues te jodes y dejas de llorar. Vale, va sobre todo eso en la canción. Está guay. Estos pasan, o sea, yo de la segunda semi, yo digo que seguro pasan Shein y Raiden. El resto ya no sé si pasan o no pasan. Pasa, pasa, no pasa. Bueno, y en séptima posición, Sarah The Op. Creo que aquí tengo puesto The Op. No sé si habría apuntado bien. Con Make You Shame. No, Make You Shame. Que está, la canción está en inglés. Aunque hay, por normas, tiene que haber parte en español. Así que sí que parte en español. Y como dije que este, que Shein era guapo, no, o no. O Gonzalo Hermida era guapo, no. Pues bueno, pues también. Igualmente le digo que esta chica es guapa también. Oye, que todo hay que decirlo. Y lo bueno que sea en inglés es que luego la gente lo va a entender en Eurovisión. Y eso es una canción también esa bailable. Aquí tengo puesto que es bailable. Pero bueno, también es abailable. Vale. Y no sé qué yo. Aquí he apuntado que pasan Shein y Raiden. Y a lo mejor esta Sarah, pues puede pasar. Y la cuarta en discordia, no digo quién pasa. Porque puede ser cualquiera. En fin, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribíos. No me seáis como Cristian. Y veis el vídeo hasta el final. La luna me embrujó y me llevó hasta ti. Veneno del amor que yo feliz bebí. Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me estuvo dulce como la miel. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. La ausencia en mi noche provoca la mentos, suspiros y un canto de oscura patria.